Del estado de Guerrero, él es el primer actor y cineasta Dagoberto Gama. Ha realizado grandes interpretaciones que se han quedado en el recuerdo de todos, como el sargento en la película El Infierno, en la Reina del Sur como El Pote, personajes históricos como Morelos y Moctezuma. Además, ha sumado un gran número de premios, como en septiembre del 2022 recibió la condecoración Sentimientos de la Nación, un premio importantísimo en México por su aporte a la cultura y el arte en el cine. En Casa de Lita te esperamos este sábado 26 de agosto a las 7 pm para que conozcas y tengas su autógrafo. Ven con toda tu familia. Te esperamos.